Y seguimos entonces con la actualización informativa desde la ruta al Atlántico kilómetro 13 en donde se produce este caos a raíz de que colisionaron dos camiones y dos trailer en una gasolinera. La situación está bastante delicada en este sector, según lo que tenemos de información por parte de bomberos voluntarios que nos trasladó todo este informe, nos da a conocer que dos trailer y dos camiones colisionaron dañando dos bombas de distribución de combustible, así como el techo de la gasolinera en el lugar. Aquí se puede observar en estas imágenes, son bastante fuertes, cómo quedó la destrucción, no sólo de los vehículos del transporte de carga pesada, sino también la destrucción de la gasolinera, del techo, de las bombas. Es por ello que llegaron los bomberos voluntarios de inmediato para poder sofocar el fuego que podía originarse a raíz de que impactaron con estas dos bombas. Además de ello, se nos da a conocer que se derribó más de cinco postes de alumbrado eléctrico, seguramente por esa parte del norte del país, kilómetro 13, ruta al Atlántico, no hay luz. Ya tendremos los reportes de los guatemaltecos para que nos confirmen o nos descarten tal situación. Asimismo, una mujer y dos hombres fueron trasladados presentando golpes al Hospital General San Juan de Dios. Se atendió a los empleados de la gasolinera, quienes presentaron alteración nerviosa. Un segundo tráiler, es decir, dentro de estos cuatro vehículos estamos hablando y vamos a incluir a este otro tráiler que resultó dañado por la caída de un poste. Es decir, chocaron dos camiones y un tráiler en la gasolinera. Así está la cosa. Y luego un tráiler que iba pasando le cae un poste precisamente sobre la cabina y el chofer presenta crisis nerviosa. También fue atendido por los bomberos voluntarios. Aquí se puede observar en la pantalla la magnitud, las largas filas que hay en estos momentos. Y este accidente, tal y como usted lo puede verificar en estos momentos, le queremos informar que ocurrió a eso de las 3 de la mañana. Eran las 4 de la mañana con 45 minutos y nos indican acá los reportes de los bomberos que continuaba la cola. Imagínese usted ahora, a esta hora, cómo está la situación. Así como la puede observar en la otra pantalla. Usted tiene dos pantallas en estos momentos y la puede observar cómo está la situación, ya a lo claro, en la ruta al Atlántico, tanto en el kilómetro 7, desde el kilómetro 7, en el kilómetro 8 de San Rafael, en la zona 18, en el viaducto de la Cuchilla, de la zona 6, en Centranorte. Todo esto está bastante afectado e incluso en el lugar del accidente está bloqueado, está paralizado. Así que tómenlo muy en cuenta, tómenlo en consideración para que esto pueda, sobre todo, retirarse todos estos vehículos, porque no es uno, son cuatro vehículos del transporte de carga pesada que hay que retirar del lugar. Aparte de los postes del alumbrado eléctrico y además de ello de los escombros que se ocasionó, esto va a llevar una, dos de la tarde. Por la experiencia que nosotros tenemos en pasar esta información en Noticieta, esto va para largo. Así que, por favor, mucha precaución. Además de ello, lo que nos están informando es que hay derramado combustible en esta área, lo cual lo hace más vulnerable y más peligroso el transitar por este sector. Por favor, mucha precaución. Nosotros se lo estamos informando a través de Noticieta que la situación es bastante caótica en este lugar. Ahí vemos a la Policía Municipal de Tránsito, a los bomberos, a la Policía Nacional Civil que llegaron también actuando en este lugar. Y pues, según lo que tenemos ya de información, es que continúa bloqueado en esta área. Además, indican que hay varios kilómetros, no son cuadras, son kilómetros de tránsito, de filas de vehículos por este sector. Aquí tenemos todas las imágenes, vemos cómo el camión, el tráiler, uno de los tráileres se le vino al poste en la cabina. Además, el techo de la gasolinera, pues bastante impactado. Las bombas de la gasolina, según lo que tenemos entendido, afortunadamente no hubo una explosión. Así que todo esto está en estos momentos ocurriendo en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico. Y nos están indicando a través de la vía de WhatsApp al 5534-8061 que está habilitado un carril hacia el sur. Y en estos momentos se ha habilitado un carril también al norte. Agradecemos a las personas que amablemente nos están informando cómo está el tránsito en esta área del país, ya que fueron cuatro vehículos de transporte pesado y de carga que colisionaron. Tres de estos quedaron dentro de la gasolinera, reportando tres conductores heridos que fueron hospitalizados. Otro conductor posiblemente indica acá también a Milcar Montejo. Pero esto es un extremo que hay que confirmar que se dio a la fuga, el área está peligrosa, hay derrame de combustible, postes derribados, líneas de cableado eléctrico totalmente activas. Así que, por favor, mucha, pero mucha prevención y precaución en este lugar. Esto es lo que le estamos informando. Son imágenes que nos trasladaban desde horas de la madrugada. Ya en algunos momentos usted va a poder observar las imágenes ya más claras. Pero en estos instantes, ¿qué les parece si vamos a tener ya una actualización con a Milcar Montejo para que él nos dé a conocer todos los detalles? Pero antes tenemos a un elemento de bomberos voluntarios quien tiene todo el informe respectivo acerca de lo que pasó y de lo que estaba pasando en horas de la madrugada. Escuchemos, por favor. A nivel nacional y a nivel nacional. Me acompaña en esta ocasión Priscila. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Priscila? ¿Cómo te va? Muy bien. Si nuestra producción ya en algunos momentos nos tiene al elemento de bomberos voluntarios, se lo vamos a agradecer. En estos instantes, usted como puede observar, los bomberos están actuando, están verificando que no hayan personas dentro de las cabinas de estos automotores y todo esto es lo que está ocurriendo en esta área. Vamos ya en algunos instantes a conocer ya algunas versiones porque la situación es bastante delicada en esta área. Vamos a tener, nos indican allá en estos instantes, entonces, más adelante a los bomberos. Pero en estos instantes vamos a tener a Milcar Montejo, quien nos tiene detalles acerca de lo que ha ocurrido en este sector y cómo está la ruta. Ahora me indican que ya tenemos al bombero. Gracias, producción. Gracias. Estamos en vivo, estamos en directo. Entonces, por eso es que nosotros nos estamos acomodando, acoplando ya los videos y las imágenes para que usted esté bien informado. Vamos entonces con el socorrista. Bomberos voluntarios fueron destacados al kilómetro 13 de la ruta al Atlántico, donde la colisión de un tráiler y dos camiones ha dejado tres personas lesionadas, las cuales han sido atendidas en comunidades de bomberos voluntarios y trasladadas a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Asimismo, una gasolinera que se ubica en el lugar ha sufrido daño en su infraestructura y dos bombas del despacho de combustible han sido dañadas, por lo cual elementos de bomberos voluntarios han hecho tiques de contención para evitar que el combustible corra sobre las alcancarías cercanas. Asimismo, en este preciso momento, el maquinaria y el tipo de planta está movilizando los escombros de los vehículos dañados para poder liberar el impacto. Bueno, estaban retirando los escombros. Lo que les decía, el tema del combustible es un problema que había que atender y que lo atendieron muy bien los bomberos porque podía correrse y esto podía ocasionar llamas, fuego y además de ello, derrape de vehículos. Así que, por favor, mucha prevención en este lugar. Vamos ahora a tener más actualización con Amilcar Montejo, quien también nos tiene preparado un informe de cómo está a esta hora en este lugar y las acciones que se tienen. Buenos días, la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala durante esta jornada de sábado le informa sobre las siguientes acciones operativas. Ataque armado se ha registrado en el carril central de la calzada José Mía y Vidaurre 23 Avenida de la Zona 6, en la salida del viaducto La Cuchilla-San Antonio. Lamentablemente, el conductor de una motocicleta murió. El vehículo no ha sido identificado. Hemos iniciado cierres vehiculares para usuarios que se dirigen hacia la ruta del Atlántico. Les solicitamos respetar la señalización y las indicaciones de los agentes administradores del tránsito. Un vehículo derrapa en el ingreso al viaducto Lomas del Norte. Ha colisionado contra la baranda de contención. Esta baranda metálica atravesó el vehículo y el conductor es trasladado de manera urgente en un estado grave hacia un centro hospitalario. En la ruta del Atlántico, kilómetro 13, zona 25, durante la madrugada varios vehículos de transporte pesado y de carga colisionaron. De este percance hubo tres heridos que fueron ingresados a centros hospitalarios. Temporalmente se han iniciado algunas acciones a efecto de poder habilitar por lo menos un carril de circulación para cada sentido de vía. El congestionamiento es bastante severo y seguimos accionando con otras instituciones a efecto de poder habilitar el paso. Durante la madrugada, un vehículo derrapó y colisionó contra la baranda de contención del puente del Mirador. Esto en el periférico 22 Avenida de la Zona 11, en el tramo que le lleva hacia el occidente. La conductora fue trasladada a un centro asistencial. La baranda de contención detuvo el vehículo y con ello se evitó que cayera hasta el sótano que ingresa en la vía opuesta. Asimismo, tenemos destrucción no solamente del vehículo, sino aproximadamente de 12 metros de la baranda de contención. Le solicitamos mucha precaución. Como siempre, agradecemos su sintonía y le hacemos el llamado a respetar las normas viales. Por favor, cuide su vida y cuide la vida de los demás. Lamentable, muchos accidentes de tránsito se han reportado. Entonces, en esta mañana, además de ataques armados, todo esto a Milker Montejo le agradecemos. Tenemos los cierres vehiculares que indica a Milker Montejo que se ha empezado a iniciar a raíz de este percance que involucra entonces a dos camiones y a dos trailers. Tenemos en estos momentos ya un video que nos va a proporcionar provial. En algunos instantes usted lo tendrá. ¿Cómo está la situación en estos momentos en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico? Ahí lo tiene usted en su pantalla. Así que lo que nos indica Provial es lo siguiente. Es una actualización en donde brigadas de Provial del Ministerio de Comunicaciones continúan en la regulación del tránsito en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico, sea 9 norte, ciudad de Guatemala, por este hecho de tránsito que está obstruyendo ambos carriles. Indican acá los carriles derechos. Son los más perjudicados. El carril derecho es el más perjudicado, el más impactado. Se reporta carga vehicular en ambos sentidos y así que a conducir con precaución. Aquí tiene usted las imágenes, cómo está destrozado en esta área. Hay una tragedia en este sector. Los bomberos voluntarios, las unidades de Provial, está prácticamente bloqueado. Hay cierres, hay más transporte de carga pesada en dirección hacia el sur y hacia el norte. Y así está. Así está la situación. Aquí se lo tenemos para que usted lo vea. Por si usted pensaba irse por esta ruta, pues déjeme informarle que le va a costar bastante mejor. Si no tiene que ir hacia algún lugar porque hay algún tipo de comercio o negocio, mejor no vaya. Ahora, si hay negocios, pues hay que utilizar algún tipo de rutas alternas. Los cables del alumbrado público, pues acá están. También es un riesgo. El poste sobre la cabina, el techo de la gasolinera, vea cómo quedó. Prácticamente ya sobre la carretera, inclinado totalmente. Además, el caos que se vive en esta área, hay destrucción, hay problemas, hay congestionamiento vehicular. Así está la situación. Incluso han colocado algunos conos en el área para que pueda haber un mejor tránsito por este lugar. Pero es casi que muy difícil, difícil transitar por este sector del país. Así que le recomendamos, sobre todo si está viendo las imágenes de Noticiete, por favor absténgase de salir. Si no, es algo obligatorio que tenga usted que ir hacia algún lugar porque sí la situación está bien difícil en esta área. Aquí se puede observar de mejor forma cómo quedó todo esto, el combustible, los escombros que hay que retirar por parte de los cuerpos de socorro que está ayudando Provial. Así que el poste, además de ello, los daños a la infraestructura. Y hay que determinar si, así como nos indicaba Amílcar Montejo, que uno de los conductores, seguramente el responsable, es el que se dio a la fuga. Todo esto se tendrá que verificar por parte de las autoridades del Ministerio Público y de la misma Policía Nacional Civil. A todas las personas, a todos los guatemaltecos, mucha precaución. También si va a pie, pues no se quede viendo en este lugar porque puede ocasionar más tránsito a los mismos vehículos. Por favor, si están transitando, dejen que el paso sea un poquito más libre para apoyar a los motociclistas porque sí está complicado en esta área del país. Nosotros vamos a tener más actualización en cualquier momento acerca de lo que está ocurriendo en la ruta al Atlántico. Ya veíamos las cámaras de tránsito, cómo está toda esta área y aquí se puede ver la destrucción. Es muy evidente. Recuerde que este accidente dejó cinco postes derribados, dejó un vehículo de transporte de carga pesada con un poste encima de la cabina. Además, los cuatro vehículos de transporte de carga que se empotraron, tres, mejor dicho, que se empotraron en la gasolinera, fueron los que ocasionaron esta destrucción, tres personas heridas, un hombre, o mejor dicho, una mujer y dos hombres trasladados hacia el Hospital General San Juan de Dios, otras personas con crisis nerviosa, las personas que trabajan en la gasolinera pues también muy asustados y todo esto es lo que ha acontecido en este lugar. Así que, un informe que se lo hemos ya trasladado a través de Noticiete, lo hemos tenido de forma muy ágil, nos va pues a comprender por la agilidad de los mismos, estamos en vivo, estamos transmitiendo en directo todo lo que está aconteciendo y es por eso que nosotros estamos acomodando toda esta información, sobre todo para que usted la tenga de manera inmediata y ágil y pueda enterarse de lo que está aconteciendo en esta ruta del país. ¿Qué les parece si con esta información nosotros nos vamos directamente a una pausa comercial, pero vamos a regresar enseguida porque tenemos más novedades, más información de lo que está aconteciendo en Guatemala. No sólo en la ruta al Atlántico se están registrando novedades, también hay información a nivel departamental en el interior del país, hay otras situaciones que están destacando y que nosotros, por supuesto, a través de Noticiete las tenemos que dar a conocer. Regresamos. Gracias.